Pégate un vuelto Por la tierra del pelado Pa' que sientas lo que sienten los que bailan apretado Pégate un vuelto Por la tierra del pelado Pa' que sientas lo que sienten los que bailan apretado Venga monito Végete un vuelto Por esta tierra Del pelado Pa' que lo goce Pa' que le apriete Un poquito Pa' que le apriete A ver la chiva que te vas a cruzar Con esta furia que revienta vas a cruzar Porque me llaman cariche En la fina de la niñe Venimos de todos a un lado Bien apretado En caletao y otro empaletao Porque lo gozo Sí, porque lo gozo Porque lo siento Lo que te digo esto viene de adentro Pa' que lo goce Pa' que lo sienta Pa' que lo ponga Viva todo el planeta Pa' que lo goce Pa' que lo sienta Pa' que lo ponga Viva todo el planeta Apretado 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 Lévame siempre a tu lado 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 Pégate un vuelto Por la tierra del pelado Pa' que sientas lo que sienten Los que bailan apretado Pégate un vuelto por la tierra del pelado Pa' que sientas lo que sienten los que bailan apretado Pégate un vuelto, venga bonito Pégase un vuelto por la tierra del pelado Pa' que lo goce, pa' que le apriete, pa' que lo sienta Ahí en la chiva canta y vas a cruzar Con esta furia que revienta vas a cruzar Que me llama Caliche, que la firma de la Nietzsche Venimos de todo a un lado, bien apretado En Caletao, yo te he apretado Pa' que lo gozo, sí, pa' que lo gozo, pa' que lo siento Yo te digo que esto viene de adentro Pa' que lo goce, pa' que lo sienta Pa' que lo ponga a vibrar todo el planeta Pa' que lo goce, pa' que lo sienta Pa' que lo ponga a vibrar todo el planeta Apretao 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 Venga bonito Apretao Pégase un vuelto Apretao Con estas piernas Apretao Apretao Venga bonito Apretao Venga un vuelto Apretao Con estas tierras Apretao El pelado Apretao Pa' que me apriete Apretao Pa' que lo goce Apretao Pa' que lo sienta Apretao Pa' que revienta Apretao 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 Apretao